He de deciros que a mí cuando Pedro Sánchez formó su gobierno me pareció muy bien, o sea, el gobierno estaba muy bien pensado, era muy mediático, hay que reconocerlo, cogió a personajes famosos, cogió a la astronauta, cogió a Máximo o Maxim Huerta, que por cierto yo no le hubiese cesado ni aceptado su dimisión porque Máximo hizo lo que miles de personas habrán hecho, oye, a ti si te dicen que puedes declarar o pagar menos impuestos, pagas menos impuestos, si te dicen que es legal, a mí me dicen que puedes pagar menos impuestos de una forma legal, pues yo los pago, no voy a pagar más siendo legal, de hecho esto lo hacía en el PP, el que estaba de ministro, no sé si de Economía o Hacienda, como hubo dos carteras con Rajoy, me pierdo, pero bueno, este hombre tenía luego un negocio de auditoría, o sea, de explicando, como una gestoría asesor, asesoraba a los clientes cómo pagar menos, ¿verdad? Bastante incoherencia, ¿no? O sea, a mí el gobierno, tal como lo conformó Pedro Sánchez, me pareció bien, pero visto lo visto, se está viendo que o que se les ha subido el poder a la cabeza o que no están preparados. Ayer hablaba yo de la ministra de Trabajo y de la de Sanidad, bueno, la de Trabajo es la portadora del gobierno, la María Jesús Montero, y hoy voy a hablar de Marlaska, grande Marlaska, sobre todo por el caso Pérez de los Cobos, el coronel, y voy a hablar bien de Marlaska, bueno, esta frase, yo apoyé a Marlaska, me pareció un buen fichaje, grande Marlaska, juez, o sea, dices, un tío preparado, además es de los míos, maricón, homosexual, por cierto, me llamaba el otro día alguien para ver si me chantajeaba con esto, lo digo en público, o sea, que no me podéis chantajear con ese maricón. Vale, o sea, que a mí me pareció que Marlaska era un buen fichaje. Pero yo no sé si se le ha subido el poder a la cabeza o qué, pero este señor no está preparado ni para ser ministro ni mucho menos para ser juez. Y esto lo digo por lo de antes de ayer. ¿Cómo puede un juez avalar que un policía dé una patada a una puerta, derribe la puerta de un domicilio y haga tergiverse que, bueno, es que es un Airbnb, un apartamento de lluvia ocio turístico? A ver, no, juez. Su señoría, la inviolabilidad del domicilio es la inviolabilidad del domicilio. La ley Mordaza estaba mal hecha cuando la hizo el PP, ley Mordaza. Esto de callar a los medios de comunicación estaba mal hecho cuando lo hizo el PP. Claro que Pedro Sánchez y todas estas cosas, sus seguidores, lo criticaban cuando estaban con la oposición, pero claro, ahora amparándose que están en el gobierno, pues les viene muy bien para coaccionar, reprimir, restringir libertades, que es lo que estamos hablando en España. En España hemos llegado a un momento en que el gobierno, amparándose en una pandemia, está violando sistemáticamente, o sea, tenemos un gobierno violando a los ciudadanos, no me arrasca dándonos por culo, pero no, quiero decir, nos están violando los derechos y libertades fundamentales, restringiéndonos los movimientos, la circulación, la reunión, libertad de reunión, o sea, vale, hay una pandemia, pero si tú obligas a la gente a usar mascarilla en mitad de la calle, se va a hartar de llevar mascarilla. La gente tendrá que llevar mascarilla cuando no queda otro remedio, porque si la llevas en todos los lugares, aparte de un gasto de mascarillas y una contaminación, no sé dónde está el ministro de medio ambiente, que no sé ni quién es, ni si existe, tenemos una de igualdad, pero de medio ambiente no. Y, bueno, cuando hartas a la gente, la gente va a terminar haciéndolo mal, entonces vamos a tener más contagios. Libertad de circulación. A ver, lo importante no es que la gente circule, que sí, hay que controlar la pandemia, pero no puedes violar los derechos y libertades fundamentales. ¿A todo el mundo le parecían mal? De Podemos, ¿eh? A Echenique, a Iglesias, a todos, al monedero, a todos, ¿les parecían mal? ¿Cuánto Vox ejerció su derecho de manifestación porque también nos querían violar el derecho de manifestación? No se han violado el derecho de circulación, la libertad de circulación, la libertad de reunión. No os reunáis con vuestra familia, los que no sirven la burbuja de esta Navidad. No vayáis a visitar a vuestros familiares. Y, bueno, nos han violado todos los derechos y libertades fundamentales. Los políticos, claro, ya en Cataluña dijeron, eh, quieto, también nos vais a violar los derechos políticos, ¿no? Y ya se ha mantenido la libertad de manifestación, pero los demás no. A ver, tú le puedes decir a un ciudadano, ten cuidado, no te acerques a nadie. Porque hay una pandemia y hay un virus que se pasa de persona a persona. No te acerques. No hagas el tonto. Pero lo que no puedes poner es un policía en la frontera de Bilbao con Cantabria o un Air China y diciendo no, no puedes ir de Bilbao a construirles. ¿Por qué no? Yo tengo mi segunda residencia, estoy pagando agua, luz, basura, impuestos municipales, el IVA y el ayuntamiento. Es mi casa y yo tengo derecho de circular por todo el territorio nacional e irme a mi segunda residencia como tú, político, te vas desde Le Moncloa al parque de Doñana de vacaciones. O sea, tú te puedes ir de Madrid a Andalucía o donde te dé la gana porque eres político. Mañuelco el otro día se marchó de Castilla y León a Galicia. Pero los del fútbol vemos, hay un partido, me voy a jugar de Bilbao a Madrid, o sea, pero tu ciudadano no puedes moverte por el territorio nacional. Tú puedes hacer, yo qué sé, yo soy David Muñoz, el, ¿cómo se llama el restaurante este? Bueno, no lo voy a hacer publicidad. Oye, me voy a una conferencia de cocineros en Donosti. Me voy de Madrid con la Pedroche a San Sebastián. Para mí no hay impedimento de circulación porque soy VIP. Very important people en España. O sea, hemos llegado a un momento que tenemos dos tipos de ciudadanos. Los que hacen lo que les sale del forro de los... y los que tenemos que acatar las leyes injustas y que nos violen los derechos y libertades fundamentales. Y bueno, ya lo de Marlaska, Pérez de los Cobos, es que ahí se pasó. Se pasó. Yo creo que se le ha subido el poder de que es ministro y creo que el traje le queda grande. Marlaska, por lo de Pérez de los Cobos, firme sentencia. Le han dicho... bueno, creo que no lo pueden recurrir. Espera. Pero bueno, visto lo visto, todo el mundo ya sabíamos que era injusto y ahora se ha determinado que así fue. Y bueno, lo de justificar. O sea, un juez. Un juez justificando. Y es que me da igual que seas juez. Un juez ministro. Es que entiendo... Un ministro justificando una violación, un allanamiento de morada. A ver, que estamos en una dictadura comunista. En serio. Esto que ocurre en Corea del Norte, en China. Que a mí me parecía increíble cuando vi yo la primera ola del COVID en China. Navidades del año cuando se declaró la pandemia, en 2019. Que entraba la policía así en las casas, en los hogares. Y dije, pues esto solo ocurre en dictaduras comunistas. Pues no. No. Ocurre en España. Así que me tengo... nos tendremos que plantear. Estamos viviendo en una democracia. Hay algún político con dignidad y de decencia. La Montero, la de Cesta, la Sineda, la de trabajo... Ya he visto que sentido común no tienen. Con lo de la mascarilla obligatoria en espacios obertos no tiene sentido común. La Irene Montero no tiene capacidad ni formación. Y los que presumían de capacidad, información y conocimiento, como grandes marlascas, se han empoderado y se han olvidado de las leyes. Y como dicen, bueno, soy ministro, hago lo que me da la gana, aunque sea ilegal y constitucional. Y apoyo cosas ilegales e inconstitucionales. O sea, cuando tienes a un ministro apoyando algo ilegal y constitucional y aprovechándote del poder que tienes para destituir a alguien... O sea, es que esto es también muy grave. Primero atacan a la prensa los de Podemos. Nos dio ayer un toque, ¿eh? Estados Unidos, pues, libertad de prensa en España, como lo de Podemos. Luego atacan... Bueno, ya atacan a todos. Y ahora querían, pues, que una investigación policial secreta se la dijesen a ellos porque, claro, si iban implicados ellos, pues... O sea... ¿Y cómo no se lo dijo? Destituyen al policía. Pues, a ver... Aquí la única persona íntegra y digna que ha hecho ejemplarmente su trabajo es perder los cobos. Y Marlaska tendría que estar ya en la lista del paro. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias. Gracias. Gracias.